¿Cómo ve usted el gobierno de Pedro Castillo que ha iniciado hace unos meses atrás? Como agricultor y dirigente, ¿cómo ve este gobierno? Muy buenos días. Bueno, ante todo buenos días. Respecto a la pregunta, yo creo que todavía estamos un poco muy ligeros para poder dar un diagnóstico de cómo está y cómo va a trabajar Pedro Castillo. Sus versiones a veces no son muy claras porque dice una cosa y hace otra, pero sin embargo, esperemos darle la oportunidad para que comience a ordenar porque en este momento todavía la clase política, el mismo en Lima, hay algunas observaciones, no están de acuerdo con los ministros, etc. y no está haciendo un trabajo que realmente los peruanos y todos los que vivimos necesitamos porque hay siempre un temor, por eso que las alzas de los precios de todos los productos inclusive están variando. Entonces, bueno, habría que esperar, yo entiendo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Por lo menos un mes más, porque yo creo que ya debe comenzar a trabajar con algo más de generar. ¿Se ha escuchado en sus discursos hablar del agro? Sí, siempre he dicho que va a haber sorpresas, ¿no? Pero esas sorpresas no se ven todavía en el momento para nada. De tal forma que esperemos que en este momento el agro está pasando un problema muy difícil porque los fertilizantes se han duplicado y en realidad todos los insumos que vienen en dólares, etc. están bastante caros. O sea, es incertidumbre para que en este momento están variando. Por eso yo indico yo que entiendo que de aquí un mes ya debe estar totalmente aclarado y definido cómo va a trabajar este gobierno y en ese nivel estamos esperando que esto se dé. A pesar de que en la pandemia 2020 el agro salvó la mesa peruana. Por supuesto, el agro siempre es una actividad que nunca puede parar. Ganando o perdiendo el agricultor tiene que trabajar porque es su medio de vida. Entonces los agricultores seguimos trabajando y realmente el apoyo que ha dado pese a la pandemia ha sido bastante grande porque siempre ha estado poniendo en mesa de todos los ciudadanos peruanos los productos que se cosechan de la tierra. Por eso entiendo yo que un poco que esta situación de lucha de poderes a nivel un poco alto se un poco comience a todos a apoyar para que esto comience a desarrollarse. Entonces definitivamente tenemos alguna esperanza. Pero no podemos esperar mucho. ¿Se dio al agricultor peruano una reactivación económica como lo que se le dio al pueblo? ¿A sus 700, 300? ¿A ustedes les dieron algo? Bueno, hasta el momento yo no he recibido nunca ni su real. Nosotros también somos de la clase igual marginada, olvidada y también nuestros recursos con el trabajo que tenemos pues ustedes están viendo. No son buenos en este momento por lo menos. Pero por lo menos podemos sobrevivir. En ese nivel yo creo que espero que esos discursos que hice, que voy a dar sorpresas para el agro, etc. Puede haber algunas líneas de crédito de repente que permitan un poco activar el agro para poder un poco llenar los mercados de todo el país. Para terminar, señor Arturo Fisancho, hoy es aniversario de la Junta de Usuarios, una entidad creo prácticamente emblemática de Majes del Pedregal, por ustedes. Pero no permite el gerente que ingrese a la prensa. ¿Por qué? Bueno, definitivamente el día de hoy la Junta de Usuarios está cumpliendo los 33 años de vida institucional. Ustedes saben que esta irrigación se debe pues al desarrollo del agro y los agricultores en ese nivel por lo menos estamos iniciando a celebrar el día de hoy. Y las novedades son muchísimas que de repente se tenga que escuchar. Estamos probablemente también esperando cómo el Estado va a realmente hacer un cambio en todos los directivos para poder nosotros dejar la aposta en las comisiones de antes y en la Junta de Usuarios. ¿No se entornilla el cargo usted? Yo nunca he estado entornillado al cargo y en todos los cargos que siempre me han indicado los he dejado para que otras personas puedan de repente trabajar mejor que yo. Yo no soy directivo de la Junta, quiero aclarar en mi condición de regante en sí, pero no estoy entornillado. Yo no tengo ningún inconveniente. Si mañana se dan las elecciones, más bien yo podría viabilizar y apoyar para que estas elecciones se den y realmente otras personas... Por un cambio. Por un cambio. Sí, definitivamente es necesario los cambios. Muchas gracias, Arturo. Muy agradecido. Ok.